¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestimada compañera Laurel. ¡Oli! Este juego es el Frugochen City y este es el fangor co-dueño del canal. Y estamos aquí intentando ver si los romanos se terminan de adorar o se dejan de adorar. Sí, nosotros no estamos participando en la adoración en absoluto. Bueno, no sé, es una cosa que hacen ellos, lo respetamos, culturalmente hablando. Sí, 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 sí. ¿Crees que en el capítulo de hoy llegaremos al final del palacio? Mira, a mí con que lleguemos a hablar con la señorita Cucú Bananas ya me vale. Porque además es que llegaremos y nos soltará tremendísima chapa y le preguntaremos ¿Cómo has llegado aquí? Y nos dirán, me cae un río y una chica muy rara. Y tengo una moneda. Y tengo una moneda, toma, te la doy. Nadie nos está dando sus monedas. Pues hombre, no tenemos tampoco cara de pedir, creo. ¿De dónde habrá salido la bolsa de monedas esa que vamos consiguiendo detrás del edificio? Sí, sí. Bueno, entonces el dinero del palacio supongo que es del palacio. Mi sospecha es que la tal Naevia se dedica a recoger las moneditas de la gente y guardarlas. La próxima vez empezamos con el juego empezado porque esto, cargar, es mucho tiempo. A ver, ya estás, ya funcionas. Con nuestro arquito dorado estábamos dorando gente. Es todo lo que necesitáis ahora. Estamos intentando llegar al balcón del palacio, que son 70 metros. Pero 70 metros son como 19 piscinas olímpicas, para que nos entendamos. Un montón de gente mirando hacia la puerta. Sí. ¿Y qué hay en la puerta? No sé. Pues muy bien. Supongo que en el momento en que esta gente fue dorada, pues por la puerta estaba entrando gente con lo de las flechas y dorándoles y tal. Supongo, sí. ¡Hombre! Diario Naevia volumen 3. Volumen 3. Pues, mi querida Galatea, mis intentos por liberar a estas pobres almas de sus cárceles doradas no han salido como esperaba. Empecé por una mujer griega, a quien llamé Jodama, porque la jodiste... No, es verdad que habla. En honor a la ateniense, a quien Medusa ha convertido en piedra. ¿Eh? Al taladrar el oro que la recubría, me reafirmé en mis ideas al descubrir que, bajo una capa de un centímetro de oro, tan rígido que debe ser algún tipo de aleación, había carne viva. Ok, sí. Lamentablemente, parece que esta aleación de oro se fusionó con su piel, así que al quitarla, quedaron expuestos los tendones y músculos y parece que le causó gran dolor. O sea que le arrancaste la piel. Al principio, me preparé, ya que esperaba que, al causar tanto dolor, rompería la regla de oro. Sin embargo, no fue así. Parece que al dios responsable de encarcelar a estas pobres almas no le importa su sufrimiento. Están dejados de la mano de los dioses. Vale, bien, sí, claro. Ah, mira, puedo detener la relación. Cállase. Con resolución, perseveré. Trabajé hasta tarde para intentar quitar la película dorada que la revestía con toda la delicadeza posible. Finalmente, pude limpiar casi todo su cuerpo, pero cuando la liberé de sus restricciones, lo primero que hizo fue lanzarse a mi cuello, agarrándome con todas sus fuerzas y con esas afiladas garras de metal. Pues si le habías quitado todo el revés de la película dorada. Ese fue mi agradecimiento por intentar salvarla y torturarla durante probablemente días. Sea lo que sea lo que empujó a Jodama a atacar, claramente no era un sujeto adecuado para mi experimento, así que me vi obligada a encerrarla en un ala aislada del palacio y a bloquear la puerta. Mientras continuaba mi trabajo con los demás, escuchaba cómo se sacudía y se daba cabezazos en la otra punta sin cesar. Por desgracia, mis otros experimentos dieron resultados similares. Y tras trasladarme unas cuantas veces, la mayor parte del palacio es demasiado peligroso para trabajar. Lo voy a llamar Umbrella, esta señora. Sí, un poco sí. Es bastante más eficiente que Umbrella, porque lo que Umbrella hace con toda una corporación gigantesca de muchísima gente y un montón de recursos internacionales, esto lo ha hecho una señora con un rascador. Sin embargo, pese al dolor que alberga mi corazón debido a tu sufrimiento, no puedo arriesgarme a quitarte la capa de oro que te rodea. Y así seguirá hasta que no haya perfeccionado un método para recuperarte por completo en cuerpo y alma, y que garantice que se conserva tu humanidad. Y da igual a cuánta gente tenga que torturar usando el mismo método una y otra vez, como si algún momento fuera a cambiar. ¿Tú crees que lo que pasa es que tiene un rascador y entonces a la primera persona dijo, voy a rascarla así, y luego a otra persona dijo, pues la voy a rascar horizontalmente, y otra persona dijo, pues la voy a rascar en diagonal, y ahora ya está rascando en plan dibujitos. O sea, en plan, voy a rascar en forma de corazón, voy a rascar en forma de cuadrado, voy a rascar en forma de polla, o sea, voy a rascar así, un poco a lo loco. Sin embargo, pese al dolor, te prometo que un día nos reuniremos, aunque tenga que liberar a todas las estatuas en este lugar dejado de la mano de los dioses. Y la liberadera, señora, soy heterosexual. Señora, lo siento mucho. No estoy interesada en el producto y o servicio. Fantástico, fantástico, muy bien. Más dinero. 66 monedas, bueno. Tenemos muchas. Bueno, muy bien. Estoy usando el botón de sigilo de otro juego. Y nadie había cariño. Ah, que estaba aquí subida. Sí. Uy. Cuando me dijo que me fuera. Qué perecita. Bastante. Me dio un pasillo, ¿no? Sí, hay un pasillo. Pues ya está. Mira que me lo he visto venir y el susto me lo da igual. A todos, además, les rasca las patitas. Sí. Y los bracitos. Bueno, y... Un poco por la tripa. Sí. Pero es que les rasca exactamente igual a todos. Es que no sé. A los estratos normales no me da la opción. Les rasca el pelo también, que no tiene ningún sentido que les rasque el pelo. Madre mía, es que vamos a poder comprar... Vamos a salir de aquí y nos vamos a comprar en la ciudad. Sí. 748 denarios. Bueno. Pero entonces tendremos el dinero para comprar lo que robamos. O sea, que igual podríamos no haberlo robado. Pueblo Dios. Hostia, qué susto. Ah, que la patada se la pudo dar antes. Ah, bueno. Pues si te soy sincera... Opa. Bueno, vale. Si te soy sincera no la había ni visto. Como hay tanta cosa dorada ya a una no le llama la atención. Sí, sí. Yo he tardado unos segundos en reaccionar. ¿Eso es otro? Eso es Aguilla. Y es Aguilla, supongo, porque van a venir. Me diría que esto igual era... No, esto está quieto. Tiene carnecita. Carnecita. Lo que había en una botella para llamar la atención, pero no sé de quién. Sí, oye, oye. Es que estoy mirando. Igual es para traerles o algo. Sí, me parece complicado. Pues eso. Pues ya está. Vale, vamos al principio y a ver qué encontramos. ¡Un cofre! ¡Un cofre, venga! ¡Clecha emplumada! Venga, que ya nos van haciendo faltita, ¿eh? Sí. Que antes, ya digo, nos las daban de 50 a 50 prácticamente y ahora es como... Bueno. Con calma. Ay, está toda dorada. Un comandante del ejército romano que desenrolla un pergamino como si fuera a anunciar un decreto. Fuese lo que fuese, por desgracia, fue en vano. Bueno, desenrolla un pergamino... ¿Dónde? ¿Cuál? O sea, tiene uno en la mano, pero ya... Sí, bueno, sí. Y yo tengo un tío en Cuba. Está toda desconchada. Murmura de forma lastimera. ¡Coño! Pues sí. ¿Qué hace usted ahí? ¿De dónde ha salido? Hay dos, de hecho. ¿What? Mira, ahí hay otra que sale. ¡Wow! ¿De dónde salen? No sé. Y otra que viene por ahí. ¿A veces tienen un punto de vida y a veces tienen dos? No, es que si las das en la cabeza, solo uno. Ah, que estabas haciendo el Gamer Pro y yo no me he dado cuenta. Qué hábil. Sí, ha sido habilidad. Para nada, para nada suerte. Muy bien, muy bien. Pero ¿dónde han salido? No estaba. No estaba aquí hace un momento. Oye, sí, ahora estarían durmiendo dentro del barril. Ah, vale. Esto es lo que decías tú de la botella para traerlas. Sí. Que no la había visto. No pasa nada. Nae, Evia, Jamida, que queremos hablar contigo. Sí, va a ser. Yo entiendo que tú has hecho mucho esfuerzo para no hablar con nadie. Lo entiendo de verdad, lo entiendo genuinamente. Pero, Jamia. Solo quiere hablar con la que no se llama Jodama. Hay un montón de sangre ahí en el suelo y un montón de oro. Uy. Uy. Pela de la misma manera siempre, es horroroso. Sí, porque ni siquiera usa distintas técnicas. Pues se supone que está probando distintas técnicas. Pero distintas técnicas, mis cojones, 33. Bueno. ¿Esto es una persona? Con este llegó al final. ¿Y con ese? ¿Y con ese de ahí? Pues en acaso. ¿Es el mejor? No se ha dorado entero, se ha dorado un cachito. Manchas de sangre ahí que estaban secas. Digo yo. Se la oye rascar. ¿Cuál? Cuando has pasado se oía nick, nick. Bueno. ¿Ves? ¿Eso no es el fuego? ¿El fuego suena en nick, nick? No sé, yo solo estoy viendo el fuego. Manzana. Esta manzana sigue fresca. Parece que alguien ha pasado recientemente por aquí. Pero no ha salido. ¿Recientemente de qué? Yo tengo una manzana en la nevera desde hace como cinco meses y no se pone pocha. Tampoco se pone bien, pero ya me da miedo tocarla. Creo que lo que pasa es que alguien se la come y luego la cambia. Esa cabeza se ha movido. ¿Botella? Un montón de gente. Cago en Dios, qué creepy es esto. Sí. Es que se les mueve la cabeza. La gente ahí peladísima ha echado una mierda. Pero no era bastante pelada para moverse, espero. Bueno. Más gente pelada. ¿Cómo escogería a las estatuas que iba a pelar? Creo que la primera que encontraba. Pues no, porque aquí hay un montón de estatuas que no ha pelado. Creo que se las ha traído. Sí, pero a lo que digo es a... ¿Qué criterio sigue? Porque tiene 800 estatuas aquí que no ha pelado. Bueno, ¿qué temática o no? La, 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 la. Hola, señora. Está también descranchada, más cerca. ¿Más cerca de qué? ¿Cuánto...? No hemos llegado ya, Nadivian, no estás aquí. Nadivian, no me sé a espetarda, ¿eh? Yo creo que sí que estamos llegando ya. Esa no se haga la TEA. No sé. Nadivian, bonita, de verdad, ¿eh? No hay textos por aquí. No, hay tapices, hay un montón de mármol. Las mariposas son misión, entiendo. ¡Opa! Cinemática. Estatua medio descanchada. ¡Tú! Me estás usando otra vez. ¿Puedes hablar? No entiendo lo que dices, ¿no? No, no entiendo lo que dices. ¡Detrás de ti! ¡Imbécil! Pero oye... Oye, que yo estaba... Ajá. Tú debes de ser Nadivian. Y tú debes ser la serpiente miserable que se coló en mi palacio e interrumpió mis experimentos. Y lo que es peor... Mira, lo que nos hemos obligado a hacerle. Esto no habría pasado si te hubieras desalejado. Vas a pagar por eso. O no, combate. Si me atacas, acabaremos como estatus de oro. Ajá. ¿Crees que me importa? Me da igual lo que me pase. Siempre cuando recibas lo que mereces, pero... ¿Y si morimos aquí? ¿Morimos en la vida real? Yo espero que no. ¿Esto no tiene relación conmigo? Mientes. Cerré y bloqueé el portón. Dejé un mensaje en el que se avisaba a todos de que me dejaras tranquila. Solo quería llevar a cabo mis experimentos en paz. Para ella. Ella que... Y ahora mírala. Me has hecho convertida a la mujer más hermosa del mundo en esto. Mírala, está agonizando. Me has obligado, sí. Obligado. Te he obligado muchísimo yo a hacer... Lo único que quería era pasar mis últimos momentos con ella. Me aprecié a su hermosa cara y a escucharla hablar con libertad. En vez de oírse susurros enigmáticos. Ya, pero... No obstante, en cuanto me puse a trabajar dejó de susurrarme. Y ahora descubro que es a ti ya quien estás susurrando ahora. Ah, que crees que te ha puesto los cuernos o algo. ¿Qué tienes de especial? Que no estoy intentando rascarla. No solo me susurro estas totas, muchas lo hacen, pero siempre la misma voz. Yo no escuché ningún susurro y me parece que has perdido la cabeza. Yo diría... Yo diría la primera, porque en total no te falta faltar. ¿Qué quieres decir con la misma voz? Es como si otra persona me estuviera susurrando a través de las estatuas. Sí, recuerdo cuando me susurraban. Sí que sonaban parecidas. Pensé que era porque todas las voces sonan igual cuando hablan susurrando. Tienes razón, cariño. Tienes razón. Mira, vamos a susurrar. Los dos vamos a susurrar. Tú vas a susurrar. Claro que sí. Y yo también voy a susurrar. Claro que sí. Y va a sonar exactamente igual. No obstante, ahora que la pienso... Todas han sido benevolentes y parecen tener algún conocimiento común. No te creen, dirupir. Pero si esos cuerpos son solo canales para usar única voz, entonces. El cuerpo no es nadie. Y todo lo que he hecho aquí ha sido... Ha sido... ¡TORTURAR GENTE! Eso has hecho. Una tilita te iría bien, ¿eh? Sí. Un momento. Ya veo de qué va la cosa. ¿Quieres apartarla de mi nada? Planeabas esperar hasta que hubiera hecho todo el trabajo difícil. ¿Y entonces avanzarte? ¿Me equivoco? Sí. Sí. Es que... Bueno, a ver. Ya sabíamos que estaba con cubacanas. ¿No lo juro? A mí me encanta que se me digan... Estoy llegando a una conclusión que... Hace que todo lo que he hecho en los últimos meses... Ha sido un error y una terrible equivocación. Voy a girarlo todo... Para de alguna forma... Llegar a la conclusión... De que no. Serán gases. Mentira. Intentaste robármela. Y mira lo que he tenido que hacer por tu culpa. Señora. El tema está que si ahora la... Dame una buena razón para que no te desoye a ti también. O sea que admites que lo que has hecho ha sido desoyarla. Sí. ¿Si la doramos? ¿Se acaba el bucle? O sea... Hombre, tendría cojones que dorarla fuera contra la norma de oro... Entonces cada vez que se rompe la norma de oro... Haces cosas que van en contra de la norma de oro... Con lo cual se rompe la norma de oro... La vas rompiendo hasta que no queda nadie que pueda romper. Se colapsa sobre sí misma la realidad. Acabé aquí por accidente. Yo solo me quiero ir. ¿Qué? ¿De qué hablas? Me perdí en los túneles debajo de la ciudad. Llegué al palacio. Sí, la puerta está cerrada. Si quiere puede ir a mirarlo. Yo la espero aquí. Espera. O sea que... ¿La has venido por nosotros? ¡Ah! ¡Sorpresa! Señora, yo solo me quiero ir. ¿Qué empeñado está el juego? Que la matemos. Empeñado, empeñado. Nunca tuve intención de hacerte daño. De meterte en un locódromo, sí. Pero hacerte daño, no. O sea, ¿qué he hecho todo esto? ¿Le he destrozado la vida? ¿Para nada? Señora, solté las cosas afiladas que tiene cerca de usted. ¿Pero qué ha hecho? ¡Ay, por los dioses! Me encuentro mal. Estoy. No puedo ni pensar siquiera que ella está así y sufriendo tanto. Es el aire. Que entra en contacto con su carne. Le resulta muy doloroso. ¿Y esto te importa ahora? Porque no te importaba hace tres minutos. Pero la única forma de solucionarlo sería romper la regla de oro y dejar que siguiera su curso. Señora, llevo dorando gente desde que he entrado al sitio. Al menos de esa manera ella sería dorada de nuevo. Y estaríamos juntas. Solo sería necesario un pequeño corte. Señora, que suelte la tijera. Espera, ¿puedo deshacer todo esto si me dices cómo tratar el reuma? ¿Quién tiene un problema de reuma? El soldado, no me acuerdo cómo se llamaba. Gladiolo. Gladiolo estaba muy enfadado porque tenía reuma. Entonces le fuimos y dijimos, oye, Gladiolo, ¿qué tal estás? Y Gladiolo nos dijo... Y le dijimos, oye, Gladiolo, suenas peligrosamente como un chihuahua enfadado. No tendrás reuma. Y dijo, y nosotros, nos lo ha dicho la médico. Y Gladiolo, vale, te traeremos un remedio para el reuma. ¿No te acuerdas de esa conversación? Pero si fue preciosa. Vagamente. ¿No sabes lo feliz que me haría otra parte? No, no, tío. Es que es horrible, tío. Puedes hacer todo esto si me dices cómo tratar el reuma. Es un poco random, pero señora, hágame caso. Todo es random en esta perra vida. Es demasiado tarde, no puedes hacer nada. Tengo que hacerlo, lo siento. Oye, pero no me digas que he completado la misión cuando claramente no lo he hecho. Podría volver a cubrirla de oro. ¿Qué? ¿Cómo? Este arcodorado es el arma que envuelve en oro a la gente. ¿En serio? Yo no sé si te creo, pero si podés deshacer este embrollo, te diré lo que necesitas. Yo no he dado un duro por nosotros. Pensaba que era combate sí o sí, pero aquí estamos. Tenemos muy alta presosión. Pero si me mientes. Romperé la regla de oro y les mataré a ti y a todos en esta ciudad. ¿Queda claro? Asterisco, me matarás a mí y luego a ver si te da tiempo a matar a todo el resto de gente. Yep, muy bien. No pasa atrás. Me da la opción, o sea, el juego va directo. Que no, que no, que el juego quiere reventarla así. ¿Hablar? No habla. Pues nada. Señora, ya lo siento. ¿Lo has logrado? ¿Has calmado su sufrimiento que he provocado yo? No sé qué decir. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un poco rollo a Golu. Juro que nunca más le haré daño. ¡Lo juro! Me quedaré para hacerle compañía, pero estas pobres almas condenadas. ¿Qué se puede hacer por ellas? ¡Pobres almas en desgracia! Ya lo he intentado todo. He intentado rascarles hasta que mueren. Siento que el único capaz de liberarlos adecuadamente es el dios que los condenó. Sea como sea, debo cumplir con mi parte del trato. Sí, contarnos cómo se cura el reuma. El reumatismo se cura con corteza de soce. Creo que hay un frasco en el santuario de Apolo. ¡Hombre, de Apolo! Y ahora vete, por favor. Esta puerta conduce a la terraza del palacio. Desde ahí deberías poder bajar. Adiós, Naevia. Lárgate y no vuelvas nunca. No, esto no es el plan, ¿eh? No vamos a volver. No vamos a volver porque estás demasiado lejos de todo, cariño. Es muy difícil llegar a ti. La ha empezado a rascar de la boca para abajo. Sí. Dices, no sé. Yo creo que era más fácil rascarla por otro sitio, pero ok. Y ha rascado muy rápido en muy poco tiempo. Señora, se ha puesto usted en... Habla con ella. Está dual wielding. No quiere hablar, ¿no? Entiendo. No. Pues hala. Déjate. Vámonos. Solo hay esta puerta, así que tiene que ser por aquí. Pues hila. Cargando. Cargando y cargándose. Clavándose un poco el fuego. Clavándose el juego. Sí, a ver. Está girando eso, así que no se ha colgado. Ahora. Está volviendo a cargar la ciudad. Ah. Una linternita. Dirígete a la puerta principal del palacio. Pues esto había de día. Es que, vamos. Logro sobrevivir al palacio. Como... Ah, sí. Estamos a tiempo de coger los 45 denarios de detrás del templo. Es verdad. Corre. Como... Así. Por ahí a la derecha. Búscame. Lineros. Ahora ya está. Menos mal, porque yo me pesaba en el alma habernos dejado esos 45 denarios. 8,44. Pues vamos a... A ver lo que hace. Que Apolo te proteja. Vale, muy bien. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? No. Sé cómo tratar el reumatismo. ¿Entraste en el palacio? Estoy impresionada. ¿Cómo está Nadia? No recuerdo qué le puse. Nada de igual. Está viva, pero solo quiere que la dejen en paz y dormir. El tratamiento consiste en corteza de sauce y en dormir. ¿Corteza de sauce? Pues claro. Hasta donde mis narices todo este tiempo. Es muy útil. Gracias. Si funciona, podrá aliviar a Rufio. Rufio. Tengo un poco aquí. ¿Podrías hacerme un favor y dásela? Tiene que tomar un poquito. Espero que esto olvide y que ocurra un desastre. Ok. ¿Qué desastre iba a ocurrir? Pues que el Rufio, en su momento chihuahua asesino... Corteza, pero que es corteza tal cual. Que no está ni machacada. ¿Pero cómo sois así? Pero qué... Vamos a ver. Vamos a ver. Perfectamente trabajada. O sea, ¿qué...? ¿Trabajada de qué? No sé. Yo primero creía que eran tornillos. ¿Pero qué haces? ¿Qué quieres? ¿Que el pobre chiquillo, encima de tener reuma, se quede sin dientes? ¿Es que qué es lo que pretende? ¿Es que es lo que busca? Vale, puedo hacerlo. Gracias. Me alegro de que llegaras cuando lo hiciste. Venga, un besico guapa, ¿eh? Voy a apartar. Pues ya está. Una pena. Gracias de nuevo por salvar la vida de Julia. Apolo te sonríe. Apolo te enseña el qué. Y... Pues ya se hace de noche, entonces igual... Ahora que podríamos ir... Sí. Tirando hacia el sitio donde se hacen las elecciones. Era la plaza, ¿no? Está al otro lado de este edificio. O sea, si vas ahora a la izquierda... Ah, mira, aquí está la panadera. Sí. Habla con ella. Total, ya que estamos... ¡Uh, qué brillante! Salve, ¿necesitas algo? ¿Cuál es tu historia? Básicamente hago pan e intento ayudar en todo lo que puedo. Sí. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Supongo que todo empezó hace unos ocho meses. Vivía en Roma con mi familia cuando me enfermé. En muy mal momento. Claro, 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 claro. Mi padre me había encontrado un marido, el hijo de un pescador. Iba a conocerlo por primera vez cuando me sobrevino una fiebre. Horrible. Horrible, horrible tenía que ser. Me pasé la semana siguiente postrada en la cama. Mi padre pagó unos sacerdotes para que realizaran ofrendas a Asclepio, un gallo blanco y una cabra. Y sin embargo, nada funcionó. La paloma. Al final decidieron que me iría mejor fuera de la ciudad. Dijeron que el aire puro del campo me vendría bien. La paloma lo habría solucionado. Sí. Pero después de un día viajando en carruaje por la vía Apia, solo empeoraba. No, pero porque estabas en un carruaje, no descansando. Recuerdo cerrar un poco los ojos y supongo que debí quedarme dormida. Porque cuando volví a abrirlos estaba en un bosque junto a un río. El río es que estamos muertos, ¿verdad? Supongo que el conductor se largó con sus emolumentos porque pensaba que había muerto. No le culpo, yo tampoco querría haberme contagiado. Pues... En definitiva fui a buscar ayuda, encontré la trampilla del templo y aquí estoy. El tema está en que todo el mundo recuerda haber estado en el río. Sí. Qué raro, me hubiera estado en Roma antes de despertarse en el bosque, pero me estás diciendo que tú estabas a un día de distancia a caballo. No estaban en Roma, estaban en el río. Bueno, Roma, dale. Nos llamamos Mapacho, ¿verdad? Mapacho. Mapacho, ¿qué te pasa? Ah, sí, supongo que tienes razón. No había pensado en eso, la verdad. No obstante, los dioses son misteriosos y poderosos y osos. ¿Quién sabe qué planes tendrán para nosotrosos? ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Llevas aquí unos minutos y ya quieres irte? ¿Por qué no le das una oportunidad al lugar antes de intentar marcharte? Es muy guay, tenemos algodón de azúcar y gente asesina. No. Aquí hay buenas personas. Galerio trabaja mucho en la granja. Galerio es Sonic. Para que yo pueda poner comida sobre la mesa y Lucrecia intenta mantenernos a todos sanos. Mi amigo, Georgio siempre nos está remendando la ropa. Y Virgilio se asegura de que estos antiguos muros no se nos caigan encima. Bueno, lo intenta, ¿no? ¿Sabes? La intención está ahí. Solo digo esto, hay sitios peores en los que vivir el resto de tus días. Sí. Pues vale, me parece bien. Me ha recordado al primer Dalsouls. Que hay una zona que está llena de bichos, gente horrible, babosas, fuego. Y llegas al final y hay una señora que ya dice... La gente de estos páramos es súper maja y súper simpática. Todo bien. ¿Por qué no te tiras por ese barranco? Es literal lo que ocurre en el juego. ¿Y tú te tiras? Sí. Es una opción que tienes. Y ya está. Y todo es mejor. Y es una buena solución. Yo no debería estar aquí. De hecho... De hecho de decir me parece bien. Ah, no lo he oído. Ay. Por el acento tan raro que tienes, deduzco que no eres de aquí. Pero eso no significa que no tengas cabida, ¿cierto? Vale. ¿Qué opinas de la regla de oro? Ay, intento no preocuparme por eso. Quiero decir si la gente es amable con el resto. No tenemos que preocuparnos por nada, ¿no? Es un poco tonta esta niña. Wow. Un poco tonta eso. ¿Eres ciega? ¿Has visto a la gente? Sales de casa. Vives en un búnker. Ja, ja. Qué gracia. Seguro que le encantarías a mi amigo, Giorgio. Y tu ropa también. Hostia. Lo que es, es mala, ¿eh? O sea, es activamente una Karen. Estoy segura que también le encantaría hablar contigo sobre la regla de oro. Está al otro lado del foro, en su tienda. ¿Sabes quién está amenazando a Virgilio? ¿Sabes quién está amenazando a Virgilio? ¿Eh? ¿Lo sabes? Es una pena terrible. Quizá te ayude esto. Anoche estaba limpiando mi horno cuando escuché ruidos fuera. Ajá. Ajá. Suele haber un silencio sepulcral en el foro a estas horas, así que vine a ver qué estaba pasando. A decir verdad, pensaba que quizá el proveedulli había salido de su celda y empezábamos veando de nuevo por ahí. Ajá. Entonces asomé la cabeza y vi a alguien enfrente de la tienda de Virgilio. No sabría decir quién era, estaba demasiado oscuro. Llamé su atención, persiguieron la vuelta y se fueron corriendo sin decir una palabra. Lo único que recuerdo es que pasaron corriendo junto a una antorcha encendida y la luz se reflejó en algo metálico. Una armadura, creo. Oye. Así que supongo que puede ser una de tres personas, Horacio, Domicio o Rufio. Espero que sirva de ayuda. ¿Quién es quién? ¿No lleva armadura? Clac, 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 clac. Gracias, es de gran ayuda, venga. Venga, ahora, au. Tengo que irme. Muy bien, gracias de nuevo por ocuparte de nuestro problema, no lo olvidaré. No he hecho nada, recuerda que ha sido Sonic que ha venido a decirte una deuda. Ocuparte de nuestro problema. El asesino. Lo ha hecho, lo ha hecho. Sonic. ¿Será aquí? Será aquí, en teoría. A este lo pillan en plan, me da todo igual. Sí, me parece muy respetable. Voy a morir, pero antes me tomo una. Hablo con sus lenguas. Mientras empieza esto, voy a ver si encuentro a Rufio. Te estás acercando. Sí. ¿Qué haces aquí, Pau? Igual le pillamos matando a un bebé. Espero que no. Pobre bebé. ¿Es por aquí? ¿Dónde? No sé. Trataré de guiar arte. Sí, 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 sí. Pau, ¿dónde coño estás? Ven aquí. Wow, están todos aquí. Horacio. Desio está queriendo vender. Magnífico. Rufio. Ah, eres tú, Deru. Me preguntamos nada. ¿Sabes cómo salir de aquí? Sí, lo supera. ¿Crees que estaríamos teniendo esta conversación? Oye, mírame la cara. Vamos a hablarle del reuma directamente. Hablale del reuma directamente. Ya le he pasado. He encontrado un tratamiento. Cómete un poco esta corteza de sauce. Ñam, ñam, ñam. Y deberías hacerte venenada. No la mojes en nada. No la reblandezcas con nada. No la partas en trocitos. No, nada. Directamente coges lo que es la madera y haces... Y si te rompes un diente, cura más. Rue este árbol. ¿Corteza de sauce? ¿Y esto funcionará? Oh, gracias a los dioses. A los dioses. A los dioses, plural. Por fin algo de alivio. Es por lo que llevo rezando tanto tiempo. Igual Dios mío no me ha abandonado después de todo. Gracias. Muy bien. Terrible, tío. Está... Está bien esto. He tenido unos dólares enormes últimamente. El reumatismo. Estas estatuas malditas que siempre nos vigilan y una crisis de fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? No lo sé. ¿En los efectos perjudiciales del tabaco? Fue demasiado. Comenzé a afectarme. Esto es justo lo que necesitaba para volver a centrarme. Un poco de corteza. Ñam, 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 ñam. Ajá. Pero que lento hablas, desgraciado. Te debo una. Acuérdate de eso en la próxima luz. Vale. ¿Qué opinas de la regla de oro? A mí me encanta que la solución al reumat sea en plan mordisquear un poco una corteza y te curas instantáneamente. Yo no sé por qué esto no se hace aquí en nuestro mundo. La corteza de esa uce tiene, entre otras cosas, ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es lo que forman las aspirinas. Básicamente le estamos dando un anticoagulante barra antiinflamatorio. O sea, que le podríamos haber traído un paquete de ibuprofenos en la mochila y lo habríamos acabado antes. ¿Qué opinas de la regla de oro? Te diré a un acoso. Odia que mi supervivencia dependa del sentido común de otros. ¿Puedo entenderlo? Bep. ¿Puedo entenderlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck yeah! ¿Estas son las cosas que le dan calidad al juego? Dale. Entonces sabes de lo que hablo. Sí, es por eso he dicho cómo te sientes. O sea, toda esta gente no para de pasearse de un lado para otro como si no pasara nada, sin mascarillas, mientras a nosotros solo nos hace falta tomar una mala decisión para borrarnos del mapa, como a los últimos que vivieron aquí. Nino, Nino. Parece que soy el único que está preparado para el que está a punto de llegarse, lo que sea. Cuando llegue, será un sálvese quien pueda. Te estoy avisando. ¿Cómo estás preparado? ¿Qué has preparado? Este es un prepper de estos del último día. Tiene un buquer. Tiene un buquer. ¿Qué crees que va a pasar? No sé, pero no te daba la sensación de que algunas de esas estatuas nos observaban cuando nos mirábamos. Como si estuvieran esperando algo. Me da mala espina. Giran la cabeza de forma bastante natural cuando las estoy mirando. O sea, no se esperan a que gire la cabeza. Tienes razón. Yo creo que tienes razón. No me sirve de nada eso. Bueno, pues vale. Venga, vale. ¿Eres tú quien está amenazando a Virgilio? No sé de qué me hablas. Claro que no. Eso es lo que diría alguien que es quien... No, dile me parece bien porque sí, 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 sí. Sabemos que fue el... Eh, ¿y a quién vas a votar? ¿Quién vas a votar? A Meoyo. No sé si me fío de esencia. Ni siquiera pudo proteger a su hija en una ciudad sin pecados. ¿Cómo nos va a proteger al resto? Lo de la hija le... Pero que la hija se ha ido porque ha querido. Lo de la hija, vamos. Tremeundo, tío. Besaos. Eh, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? ¿Quiero cambiar el voto? Sí, hombre, sí. Dale, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? No. Vale. Dijiste que me digas una, ¿recuerdas? Ah, ¿a quién quieres que vote? A mí. ¿Vamos a hablar de otra cosa? Sí, vamos a hablar de otra cosa. Vale. Ya está. Hasta luego. Podemos ir al aljibe. Bueno, ahora ya creo, sospecho que este... No sé qué es el aljibe. Las alcantarillas, ¿te acuerdas que nos dijo el gladiador? Ah. Que en las alcantarillas... O sea, en el sótano de la casa de Meollo. Que había visto una criatura morderle la cabeza a otro y tal. Que igual es una de las estatuas doradas a medio dorar, o igual es otra cosa. Y también teníamos... El aljibe estaba ahí detrás. Sí, me voy a preguntar si ha sido él quien amenaza... ¿Qué sí? No recibe visitas en este momento, ya que es día de elecciones. Este quería también mil, ¿no? Quizá. ¿Te parece que lo mío son las amenazas anónimas? No, eso es verdad. Me parece bien. Sí, ¿qué tienes para mí? Eh... 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 Déjalo hallar en la forma de entrar, ya veremos. Si pones un pie en esa villa, sin permiso, te arrancaré la pie y la tiras. Pusillo, semitario, esquemo, hechos, vida, el borber. Vale. Vale. Pues eso, eso era el aljibe. Sí. Eh, no estabas pensando en ir al aljibe, ¿verdad? Ah, claro. Este no nos ha contado esto todavía. El celo de tus criaturas, no te preocupes conmigo. Bueno, tú verás. Pues ya está. Pues eso. ¡Todo de Big Games! ¿Qué es este? ¿Este es el normal o el dorado? Ese es el dorado. Cargando. Pues eso, está el aljibe y luego también podíamos entrar con el arco dorado en la casa de Meollo. Porque había unas hierbas y tal que nos permitían entrar. Ah. Yo no sé si esto ya será mucho limpio. Pum, 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 pum. No sé, si van a venir las estatos doradas a buscarme hasta aquí. Es un juego de puzles e investigación. Ah, pues sí, el estato dorado. ¿Entonces esto conecta con el palacio? Es posible. Ajá. Pues raro. Bueno, pues eso. Este es un juego de puzles, de investigación, donde tienes que básicamente ponerte ahí a hablar con gente. Una forma creativa de entrar en el aljibe superior. ¿Por qué queríamos hacer eso? No lo sé. Agua pasada se llama. Vale. Igual el aljibe superior era el sitio donde empezaba el loop o algo así. No me acuerdo. Pero vamos a verlo. Ahí no puedes subir. Debo esperar a que se dore. Ajá. Y luego... Joder, macho. Vale. Vale. Bueno, es un poco así, pero vale. No me voy a quejar. Insisto que el juego, para ser de puzles y en plan investigación y en plan su puta madre, pues poco puzle y poca investigación y poco puta madre. ¿Eso es alguien adorando o alguien atado? Eh, creo que es alguien... Wow. Averigua dónde entra. Italian Plumber. Enter the upper sister in a commercial away. Uy, va. Es una señora llorando. Sí. No será la hija de Esencio. Hostia, pues... Pues es buena esta. Sencilla. No serás tú. ¿Tú? ¿Quién eres? Te ha enviado él. Él es mego yo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy mapacho. No me ha mandado nadie. Vengo yo porque me apetece. Gracias, Juno, que has venido. Tienes que ayudarme a escapar de ese monstruo antes de que vuelva. ¿Quién es? Ajá. ¿Qué pasa aquí? Soy sencilla. Perdón. Me encontró la salida a través del botón del cuerno, pero está cerrada. Por eso se lo conté. No obstante, en lugar de ayudarme a escapar, me encerró. ¿Me oyó? ¿Es tu amante? ¿Quiere dejarnos aquí para siempre hasta que nos convirtamos en oro? Somos tendrías que liberarme porque vamos a matarlo y quedarnos con su llave. Ajá. Ok. ¿Quién te ha hecho eso? Sencio, mi padre adoptivo. Pienso castrarlo y crucificarlo si las furias me ayudan. Bueno. Unexpected. Pues hombre, si no, esto no me lo vi venir. ¿Y eso cómo no quebran toda la regla de oro? No sé. Dijo que los dioses están de su parte porque tampoco quieren que escapemos. Ok. ¿Y dónde está la salida? Detrás de mí. Hay un túnel del acueducto que trae el agua desde los afueras de la ciudad, así que debería llevarnos fuera. Tiene sentido. El único problema es que está cerrado con una puerta pesada y él es quien tiene la única llave. Ok. ¿Y qué piensas hacer si te libero? Le quitaré esa llave que lleva al cuello aunque tenga que rebanársela. Llave al cuello, ¿eh? Ajá. Estoy harta de preocuparme por la regla de oro. Quiero alargarme. Ayúdame y podremos escapar. Vale. Sí. ¿Qué es lo peor que pasa? ¿Y qué pasa con los demás? Habrá tiempo suficiente. Solo tú y yo. ¿Qué te parece por qué? No sé. Si dejo que te vayas todo muy bien. No tengo muy claro por qué. ¿Y si los reúno a todos para que puedan escapar una vez se rompa la regla de oro? No hay tiempo. Espera. ¿Has oído eso? Está aquí. Rápido. Libérame esa hora o nunca. Ok. Sí. Está hablando. Bla, 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 bla. Eh... ¿Te voy a liberar marchemonos desde este lugar los dos? ¡Hueb! Magic. Gracias. Ahora sígueme. Espera. ¿Has oído eso? Está aquí. Entrar por la puerta que hay justo detrás de mí. Ok. Distráelo, tú quédate y haz que hable Mientras yo busco algo que pueda utilizar Vale Pues ahí está, efectivamente ¡Hola! ¡Surprise, motherfucker! ¿Qué has hecho con Sencilla? ¿Dónde está? Tiene un rollo al César de Astérix y Obélix Menos delgadico A ti te lo voy a decir A ti te lo voy a decir, me gusta como respuesta Así que eso, tenemos Bueno, eso no cambia nada en lo que a mí respecta Vale ¿Qué vas a hacer? Es una pena, la verdad Si hubieras hecho lo que debías Llevabas toda la vida viajando en el tiempo Hasta que te rendiste y te suicidaste Igual que ese buen plebeyo, Al Ah, o sea que este hombre es consciente del loop ¿Te acuerdas de Al? Ajá Venga, no creerías que eras la única persona que recordaba todo, ¿no? Sí, sí que lo pensaba Porque tú te has muerto varias veces Claro, pero igual no se muere, igual se tira por... Mira, mi conexión con el portal conserva de alguna forma Los recuerdos que tengo entre un bucle y el siguiente Sea o no por intención de Proserpina o por mera casualidad Jamás lo sabré Igual por eso ha llegado al líder Porque se tira al portal así Me sorprende que no te deses cuenta Yo pensaba que eras un poco más inteligente que él O tal vez que es que tu voluntad de incumplir las normas es mayor Bueno Ok Era un hombre monarista Nunca cedió en sus principios Y por ese error fatal Revío este día miles de veces Antes de que tuviéramos esta conversación por fin Estoy un poco confuso Que básicamente Que Al tardó mucho más en pillarlo Lo veía llegar del portal Y cada vez había envejecido más Estaba más desaliñado y más perturbado Claro, porque para el tiempo Bueno, envejecía, supongo Sí, sí Y cuando por fin se le cuenta de la futilidad de todo ello Como te va a pasar a ti Se quedó hecho polvo Bebía una jarra de vino Se colgó de una soga y se quitó la vida Justo antes de que le disparase una flecha de oro Vale Vale, pero entonces ¿Por qué cuando ha reinizado el bucle no está...? ¿Y por qué no puso en alguna parte En la notita que nos dejó No puso Sencio, es un hijo de puta con ruedas? Al despertar me apareciste tú No obstante Tú has conseguido llegar tan rápido A donde él se quedó Ajá Hubiera preferido que me hubieses dado más tiempo Para disfrutar de las recompensas de mi victoria ¿Cuántos días extra me diste? ¿Qué? ¿Solo esos dos? No muchos Pero no te preocupes Seguro que algún otro idiota te releva tras tu muerte Igual hemos llegado al final del juego sin darnos cuenta En cualquier aso En cualquier aso no tienes otra escapatoria Que el camino que siguió al... De caminos El camino sobre el que escribió en su losa ¿Cuál era? Ah, sí Es mejor acabar con todo Ahora que descubrir Lo que hay detrás de ese portal Así ya es descubrirte mi secreto ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Qué susto, señora! ¡Torín! Es decir, que me pediste a averiguar A quién iba a romper la regaladora Sabiendo que fracasaría siempre ¿Sabías que había una forma de escapar? Están cerraste tu propio día Para mantener el secreto ¿Por qué? No se han muerto los... Vale, a ver Vamos a... Vamos a calmarnos un momento Porque aquí tenemos mecánicas Vamos a calmarnos Entonces Este pavo está en día de la marmota Sí Cuando le hemos visto que le veíamos su cadáver En la puerta del portal Asumíamos que moría haciendo un ritual Pero en la práctica creo que lo que pasa Es que se tira por el loop Igual O igual al activar esto muere Y su conciencia vuelve atrás Pues sí, puede ser Pero nosotros entramos allá Y seguimos El tiempo pasa para nosotros Porque tenemos los fallatos y demás Pero volvemos un día atrás Entonces este pavo Quiere seguir repitiendo el mismo día Sí ¿Por qué? Pues porque es jefe, supongo Ahí ves, no sé Pero qué aburrimiento Es siempre el mismo día Hombre, ya Pero supongo que si es el... No sé Si tú sabes que es el mismo día Pues ya sabes lo que te van a decir Y puedes dedicarte a rascarte los huevos O hacer lo que te apetezca Porque los demás no saben lo que les vas a decir No sé No sé Bueno Venga, es decir Que me pediste que averiguara quién iba a romper la regla de oro Sabiéndase que fracasaría siempre Por supuesto No había la menor posibilidad de que lo lograras Todas las almas que se han pasado por aquí Han violado la regla de oro tarde o temprano Es inevitable ¿Pero eso lo sabes o lo sabes? El hombre termina pecando tarde o temprano Cualquier idiota lo sabe Pero donde algunos ven una tragedia Yo veo una oportunidad ¿Y atar a tu hija? ¿A quién? Me cagón, Dios Como te dije cuando nos conocimos He hallado la forma de engañar a la muerte ¿No se jodió eso? Al revir el mismo día Una y otra vez para siempre Seguiré viviendo incluso después de que tú seas polvo Ah, o sea que ha ido rollo He conseguido la inmortalidad en cachitos pequeñitos Sí ¿Sabías que había una forma de escapar Y hasta cerraste a tu propia hija para mantener el secreto? Porque, hombre, la respuesta va a ser Porque si no, no seré inmortal a poquitos La hija está esperando el momento de la frase En que le demos la señal para matarle ¿Qué por qué? Casi no es evidente Porque ya me he encariñado de todo esto De mi título, de mi presidencia, de la villa Del sol en mi cara, del canto de los pájaros ¿Pero tu hija la encerraste el día antes? ¿O la encierras cada mañana? Dice que lleva varios días que ha desaparecido Claro, o sea Mientras se repita continuamente el día de hoy Puedo disfrutarla de nuevo Una y otra vez Por toda la eternidad ¿No lo ves? Ya Pero ¿Cómo va a seguir el juego después de esto? Pues se va a acordar de nosotros Me he encontrado una manera de largar mi vida indefinidamente De burlar a la muerte De hecho, ahora soy tan inmortal como los dioses ¿De veras puedes decir que no quieres lo mismo para ti? No No especialmente Es un poco terrible, señor Sí O sea, entre lo suyo Y lo de Naevia Pues casi que lo suyo es más turbio Pero tampoco borderline, ¿eh? Sí Pues entonces, claro Estos llevan aquí semanas O sea, ocho meses llevaba la panadera Por lo menos Sí Y el día en que llega Al Empieza el bucle Parece Entonces, claro Este ya era líder Este ya tenía la finca Este ya lo tenía todo Sí Lo que quiere es mantenerlo Un día más Un día más Un día más Un día más Eso quiere decir que cerró a su hija Antes de saber que existía el bucle Sí A mí yo no sé Yo espero que alguien me explique las cosas un poco más claramente Porque yo no No sé Aquí Es un poco raro esto No, igual No quería dejar escapar a nadie Porque Le gusta esto Pero esperaba mantenerlo Simplemente Manteniéndolo Y luego vino el bucle Y es como va Pues puta madre Doble plus A cual les No sé A ver cómo sales de esta mediante el engaño A ver si nos dice más cosas ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a un decurión Con ese arco de pacotilla? Los arcos matan Podría Pero le dejaré salirse con la suya No avises de que está detrás Por favor ¿Quién? ¿Sencilla? ¿Dónde está? Aquí estoy Padre ¡Wow! Hostia ¿Qué ha hecho? Ha venido con un mecherito Y le ha hecho ¡Pssst! ¡Walo, walo, walo! Señor Hay agua ¡Ah! ¡Ah! Tengo suya Puedo abrir el portón Bueno Se ha roto la regla de oro Vamos Tenemos que irnos ¿Qué te pasa? Esa luz Es tan brillante No se ha activado el... Claro, ahora no ha activado el portal ¿Problemos igualmente? No, estoy yendo hacia atrás ¿Siempre iba hacia atrás cuando soltaba? No lo sé Yo creía que iba para adelante ¡Wow! ¡Hemos regresado! ¡Qué fuerte! Es que estamos en un museo ¿Al? Hola Me has asustado Pensaba que no había nada más Soy Al Al Warze He venido en tu busca Tenía barba, ¿verdad? Sí Estaba demacrado Y era viejito Bueno Aquí estoy Lo siento No recuerdo tu nombre Me llamo Apacho Espera Bueno En serio Qué extraño Estaba leyendo una antigua lápida Que he encontrado aquí Bueno, lo intentaba Mi latín está un poco oxidado Pero la última inscripción Mencionaba a alguien con el mismo nombre En serio Una lápida romana Menciona el nombre de Apacho Describió un suceso De hace unos 2000 años Alguien que se llamaba Igual que tú Salió del santuario de Proserpina Y se liberó a una mujer presa Cuyo nombre es Sencilla La cual asesinó a su supuestador Porque después Así rompió una especie De la antigua Dijo que el ataque Hizo que los estatuos de oro Cobraron vida Y dieran caza a todos En la ciudad Para convertirlos en oro Parece ser que La única superviviente Fue sencilla Y la persona desconocida Desapareció en un destello luminoso Que hijo mío Que has estado leyendo De hecho era yo Eh, ¿qué? ¿Estás diciendo Que estuviste en este lugar Hace 2000 años? Creo que no Lo entiendo del todo Mira, sabemos Muy poquitas cosas de ti Una de ellas Es que no eres muy brillante Cuando llegué aquí Por primera vez En el presente Encontré tu cadáver Colgado de una soga Madre mía No nos guardamos nada Sin filtro Eh, lo siento ¿Puedes repetírmelo? Cuando llegué aquí Despasado Todavía tengo la nota de suicidio Que grabaste en esta lápida Mira Llevo una lápida en el bolsillo Toma Pati, un cacho piedra Eh, déjame ver eso Es mío ¿Por qué me resulta tan familiar Esta letra? Porque es la tuya Sí, sí que la llevo en el bolsillo He pasado toda la vida En este lugar Dando vueltas Dando vueltas Esto es preocupante Pero no entiendo ¿Cómo he podido escribirlo? ¿Por qué le estamos diciendo Todo esto a este pobre chico? ¿Queremos joderle la vida? Lo escribió en una versión Distinta de ti He cambiado el pasado Y tu destino Y tengo cositas Que decirle a Karen Sí No, no te sigo Que no eres muy listo Ayudé a Sencilla A matar al hombre Que abrió un portal temporal Y te envió al pasado Lo cual impidió Que esto jamás ocurriera Yo me gustaría mucho Ver al guionista de esto En el estudio Con los demás En plan de Y ahora le dice Y todos los demás ¿Sabes? Como alrededor de la mesa En plan Entonces estás diciendo Que como un hombre De hace dos mil años Está muerto No llegó a crear El portal temporal Por lo que yo no lo crucé nunca Y por eso no recuerdo Nada de esto Ah, que lo que hace Sencio Es crear el portal temporal Sí Y entonces de ahí sale Vale Ahora lo entiendes Sí, sí Has pillado Supongo que me has salvado la vida Y has ayudado a escapar A esa pobre mujer Es mucho que asimilar La ayudé hace dos mil años Yo no esperaba Que pilláramos al vivo En ningún momento Tampoco Esta no me la voy a decir Basta de chachara ¿Por qué no nos vamos? Tenemos que hablar con Karen ¿Qué? ¿Qué? ¿Nosotros dónde llegamos? ¿Por qué está Al aquí? ¿Por qué? ¿Esto es donde estaba el portal? Hemos vuelto del pasado Antes de que Al entre Al templo romano Sí, pero ¿Dónde estamos ahora? ¿Sabes dónde nos encontramos Una nota de Al que dice Voy para adentro a explorar? Sí Pues estamos en el dentro a explorar ¿Es el aljibe superior? Pues aparentemente Será el aljibe superior Bueno, no está de chacharo Porque no nos vamos de aquí Igual podemos escapar A través del acueducto Que tú le sentes Sencilla Si es que podemos encontrarlo Está aquí en el aljibe Venga, apa Pues bien He perdido mi arco Pero bueno Pues como nos salga Una estatua dorada Pues aquí se ha acabado el juego Sal por el acueducto Karen Karen, ven Que no te vamos a hacer daño ¿Nos hemos pasado el juego? ¿De pura potra? Porque nos dijo Pero no me parece ni tan difícil O sea, el gladiador Nos dijo que había una criatura Sí Coño Tú estabas detrás de nosotros No eres otra copia, ¿no? O sea No, creo que ahora está Grappando algo en la puerta Voy a detenerme aquí un momento Para asegurarme de que nadie más Se ve atraído por este templo ¿De dónde saca el martillo, Nico? Ve tirando Quiero ver el... Ah, no está Es verdad que a un arqueólogo y tal Si una puerta está con un par de tablones Dice No, no Esto no lo investigo Le pasa a Leon Kennedy No le va a pasar a un arqueólogo Oye, Karen no será sencilla, ¿verdad? Es que las caras se me parecen todas, francamente Pues igual Ha conseguido la inmortalidad Y nos ha enviado Y va enviando ahí a gente Para joderla En el... Sí, supongo En la esperanza de que mueran todos lentamente ¡KAREN! Has vuelto, pero... Vienes sin compañía ¿Esto quiere decir que no has encontrado a Al? No se parece sencilla, ¿no? No lo sé Lo he encontrado, llegará en un momento Si le cambias el peinado, igual... ¿Y los ojos un poco la cara? ¡Ah, qué alivio! Muchas gracias He empezado a pensar que no podías salir de ahí Sí, 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 sí Sospechosa Mientras esperamos ¿Por qué no me contas lo que has descubierto? He descubierto las ruinas de la antigua ciudad subterránea ¿En serio? ¡Me parece genial! Y tú... ¡Mira, ahí viene! ¡Narivelo! ¡Al! ¡Milagro de verte! Llevas tanto tiempo sin venir Que pensaba que no volvería a verte nunca Perdido la noción del tiempo No te vas a creer lo que hemos encontrado Las ruinas de la ciudad olvidada Tú, cara, venga Esto está dirigido muy raro Y había una losa en la que se describió un suceso de hace dos mil años Supuestamente la ciudad fue destruida Cuando una mujer asesinó a un tirano con la ayuda de... Bueno... ¿Se ha contado otra vez lo que ya nos habéis contado? ...mi confidente Sí, que parece una locura No es tan increíble Esa mujer, por casualidad, es un hombrera sencilla Oh, Dios, eres la descendiente ¿Cómo lo has? ¿Qué? Ha dejado una tablilla Me la he encontrado mientras esperaba ¿Dónde la ha dejado? ¿En el váter? Creo que ella esperaba que lo leyeras Toma Echa un vistazo Pedazo libelula Pero una tablilla Pero qué Hola, mapacho No sé qué habrá sido de ti O si leerás esto Pero quiero que sepas que nunca te olvidaré Ni tampoco lo que hiciste por mí Me duele en el alma Que muchas amistades muy queridas No tuvieran tanta suerte Como Ulpio, Esencia, Lucrecia, Horacio, Galerio El pobre de Uli y los demás Pero quiero que entiendas que su sangre mancha mis manos No las tuyas Viviré con las consecuencias de mis acciones Y tendré que seguir adelante Intentando dar a los demás la compasión que tú tuviste conmigo Te prometo que salvarme la vida no será en vano Sencilla No hay páginas siguientes Uy Bueno Pero había pergaminos Parece que eres muy importante para ella Me encantaría escuchar tu historia Pero antes Te empuja al río y te tira Parecéis muy cansados ¿Por qué no subís a mi barca y descansáis Mientras yo os llevo de vuelta a la civilización? Esa pausa no me ha gustado Me parece bien ¿Y tú? ¿Ya lo tienes todo listo para volver a casa? Ya estoy, venga, apa The one that got away Un ending de E4 Ah Hemos conseguido el segundo ¿Cuántos podrían haber sobrevivido si hubieses abandonado a Sencilla a su suerte? No es lo mejor que me puede... O sea, tenemos que volver a ir para arriba Tendría que haber guardado antes de subir al aljibe Igual auto guardando Este es peor O sea, el 4 entiendo que es salvando a más gente El 1 probablemente sea Te doran y no llegas al portal ¿No? Modern Storyteller Es así un poco... No me puedo saltar los créditos Final precoz Ah, sí Sí, la verdad es... Es un final A ver, es un final No es... No es el final bueno Bueno Lo peor es que tiene pinta de bueno Sí Deberíamos habernos apuntado a los nombres que decía En plan, estos son los buenos Continuar Vamos a darle a continuar Bueno, espera Carga la partida ¿Qué hace? ¿Dónde? Sí, 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 sí Pero esto... Guarda arriba Sí Pero si te vas más abajo Dale al jibes Seleccionar No he mirado la obra Lo ideal sería... No su... Bueno Realmente da igual No Que el padre no lo sepa Mientras el padre no sepa que hemos subido Pues da igual El tema está en que ahora nosotros no sabemos eso O sea, el mapacho no sabe eso Bueno, pero es tomar la decisión Sí, sí, sí Y de todas maneras Igual ya nos está quedando un poquito largo el capítulo Sí, sí, sí Vale Pues nos vamos Salimos de aquí Hasta que en principio Había ahí para dorar hierbas O sea, algas Para poder subirte en ese agujero Arriba Venga, tú puedes Ahora Venga Venga, mapacho Tú puedes 765 denarios Bueno He encontrado tesoro usando el arco dorado Pues muy bien Oye, pero... No, nada, nada Salimos de aquí Yo creo que al otro lado es lo del acceso al palacio Ah, criatura prestada Se ha picado de oro Parece haber muerto Vale, o sea que por aquí no es por donde hemos entrado Por donde hemos entrado Por ahí Me asusta Vale, salimos Quería ver a ver si Se había... Se había... Cada vez que para para cargar Me da... Me da sustico A ver si... Podemos salir Y... ¿Pasa algo? ¿Lo dejamos aquí entonces? Sí, sí, sí Pensaba que... ¿No era de noche? Se estaba haciendo de noche Pero bueno Igual es que Por como te habían puesta la luz No se nota mucho En ninguna parte del menú tenemos un reloj Mira por el estilo Bueno Pues sí Lo vamos a dejar aquí por hoy Sencio No, tú no eres Sencio Yo soy el Sencio Sí, es Sencio ¡Joputa! Pues esperamos que os haya gustado Pues eso Erranos Mira, vinimos a... Vinimos a hablar con Naevio Porque creíamos que estaba psicótica perdida Y resulta que quien estaba psicótico perdido Era Sencio Bueno, Naevio también Bueno Distinto Distinto pero también locos Vale, pues... Nos vamos Adiós Final, precoz Junjo Matjunto Depende Continúa Tomá